Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy cancionador Vamos a subir al barco, para subir al barco Se necesitan un escalera grande, un escalera grande, un pesito allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡S살 es colon. ¡S살 es migracias! ¡S살 es migracias! ¡S살 es migracias! ¡Gracias!